Saludos mi gente y bienvenidos a otro de mis juegos de RISC, mi nombre es Harlow The Hut y hoy vamos a estar practicando los settings de la ronda número 1 del torneo mundial de RISC del año 2023 este va a ser el último video que voy a estar subiendo con estos settings ya que debo empezar a practicar para la segunda ronda a pesar de que todavía no he jugado mi juego y como estamos viendo ahora mismo el jugador morado parece que va a ir por el continente de Shugoku y entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ir por la isla que está ahí en el medio y vamos a tomarnos nuestro tiempo expandiéndonos, no vamos a tratar de quedarnos con el continente todavía la realidad es que no veo que nadie vaya a tener su continente en el primer turno así que no hay ninguna necesidad de apresurarnos y debilitarnos en el proceso estamos jugando con un robot, con un jugador que no se preparó a tiempo por lo tanto perdimos nuestra posición externa en la parte este del mapa estamos viendo entonces que el jugador rosado va a estar yendo por el mapa por la isla que está en la parte noreste del mapa debería prenderme los bonos, de los nombres de los bonos pero ya para que a estas alturas del juego no vale la pena estamos viendo entonces que el jugador rojo parece que entonces si va a ir por el continente de Kanto el jugador blanco creo que su mejor jugada oh wow, el jugador blanco decidió sacar al jugador rosado de su continente ok, eso si es algo sumamente extraño particularmente cuando hay un robot en esa área eso significa wow wow, eso es una jugada extraña particularmente de un grandmaster pero hay una alta probabilidad que el robot termine rompiendo su territorio y el termina afectado en el juego por eso mismo anyway, vemos entonces que el jugador morado nos hizo el favor de salir del área nuestra así que nosotros entonces vamos a poner nuestras tropas acá para reagrupar para salvar esas tropas en caso de que el jugador blanco decide entonces ir por nuestro territorio y entonces vamos a fortificar nuestro territorio vamos a fortificar entonces en esta u otra área y ya con eso entonces ya aseguramos nuestro bono y junto al jugador blanco eso se supone que nos ponga algún tipo de ventaja y nos podamos expandir poco a poco el robot en efecto terminó rompiendo el territorio del jugador blanco y ese es el problema cuando uno tiene un robot cerca en este tipo de juego vemos que el jugador rosado está contento o contenta de que el jugador blanco termine perdiendo su bono pero la realidad es que si no fuera el jugador verde hubiese sufrido el jugador rosado el que hubiese sufrido eso estamos viendo entonces que el jugador rojo decide romper mi territorio para conseguir su bono una vez más estamos perdiendo nuestras posiciones externas poco a poco el jugador rosado está sumamente débil pero no creo que tengamos suficientes tropas como para eliminarlo y no creo que tenga suficientes cartas como para hacerlo si tenemos un set con tres cartas por lo menos un set decente con tres cartas entonces podríamos buscar hacer el kill en el jugador rosado pero ahora mismo como estamos no creo que podamos acabar el jugador rosado sin debilitarnos significativamente vemos entonces que el jugador blanco decide el jugador blanco decide simplemente volver a retomar su territorio lo cual una vez más es peligroso porque tienes un robot en el área vemos entonces que el jugador morado ya por fin termina la conquista de su territorio y ¿a dónde va a fortificar? ok, fortifica justamente al frente de nosotros lo cual es complicado porque entonces eso me va a decir que el jugador morado ok, no fortifico, perfecto si, eso me preocupa un poco porque el jugador morado parece que fortificando al lado de nuestro territorio pues eso me da la indicación de que el jugador morado va a tratar entonces de atacarme lo cual es peligroso para mí vemos que el jugador rosado trató de conseguir cartas con las tropas que tenía no lo logró y entonces hizo un intercambio pero una vez más a menos que a menos que alguien termine sacando al jugador rosado de algún territorio va a ser sumamente complicado no creo que tengamos un buen blitz roll y el problema es que no sé, a menos que ya, no tenemos un set con tres cartas eso entonces definitivamente nos dice que no vamos a poder aprovechar la oportunidad aparte que el jugador rosado va primero que nosotros a lo mejor si el jugador rosado tiene si el jugador rosado no tiene un set pues entonces yo podría tratar de acabarlo en el próximo turno lo que vamos a hacer entonces es asegurar nuestra posición externa y de esa forma nos aseguramos que de esa forma nos aseguramos que podemos atacar aunque alguno de los otros jugadores decida expandirse a el continente ese que está en el medio vemos entonces que el jugador rojo decidió romper el territorio del robot que es una muy buena jugada porque de esa forma evitas que el robot tenga tropas extra y termine entonces invadiendo tu territorio aparte que cuando tienes un robot con la personalidad territorial continental esos robots normalmente lo que hacen es que buscan reconstruir su continente por lo tanto las tropas del robot posiblemente las va a gastar en las va a gastar en volver a conseguir su continente esa es una de las formas en las que uno maneja los robots cuando uno juega este juego uno trata de de moverlo lejos de uno particularmente cuando uno está jugando fijo que que la cantidad de tropas que uno está ganando es bien pequeña y eso significa de que eh pelear con un robot puede puede costarte el juego vemos entonces que el jugador morado parece que ya está amenazando con ir por su segundo bono y la realidad es que nosotros no estamos en muy buena posición para pelear con él ni con nadie eh no podemos atacar al jugador rojo no podemos entonces ir por el bono de Okinawa porque el jugador rosado ya está ahí y nadie lo rompió asumí que el robot lo iba a atacar o que alguien iba a atacar al jugador rosado pero nadie lo hizo a lo mejor debía atacarlo yo el turno anterior y de esa forma mantenerlo débil pero la realidad es que también tuvo un set eh también tuvo un set lo que significa de que eh el jugador iba a estar más fuerte iba a recuperar su bono y posiblemente me lo iba a echar de enemigo eh como quiera y el problema de echarme al jugador de enemigo es que el problema de echarme al jugador eh rosado de enemigo es que lo tengo detrás de mi significa entonces que es una frontera de la cual me voy a tener que estar preocupando constantemente eh vemos que entonces el robot en efecto este robot la personalidad de este robot es continental oh wow y sacó la posición externa del jugador blanco eh vemos que este robot es continental lo que significa de que este robot va a estar buscando eh va a estar buscando tener continentes a los diferentes los diferentes robots en Risk tienen diferentes personalidades y basado en como se eh en como se eh se 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 comportan es la forma en la cual uno tiene que eh manejarlos es una de las formas en la que uno tiene que trabajar con los robots hay robots hay robots que son simplemente atacantes son robots que van a estar atacando y atacando y atacando y pues esos robots son sumamente peligrosos porque eh si tienes si tú tienes un ejército independientemente del tamaño al lado de ellos te van a destruir pero en este caso pues el robot es continental anyway eh aunque me gustaría llevarme la recompensa del robot no creo que tenga forma de llegar de llegar a él anyway el jugador blanco decidió entonces eh coger la recompensa sería el jugador blanco mínimo tiene aseguró el eh la quinta posición con una recompensa y pues ya nosotros no tenemos el chance de acabar a ninguno de los jugadores no podemos ahora definitivamente estamos en una posición muy débil el jugador blanco y yo el jugador rosado tuvo un set en tres cartas lo que significa entonces que se pudo expandir mucho más rápido que yo yo tengo que mantener viva mi posición y entonces tengo el jugador blanco que me está amenazando con esas once tropas vemos que el jugador morado decide simplemente tomar una carta y pasar y ya con esta jugada definitivamente el jugador rosado está declarando su intención de eh bueno tenemos cuatro cartas pero estamos bastante débiles así que tenemos el peor set posible pero tenemos entonces que eh tenemos entonces que asegurar cartas lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a mover nuestras tropas para acá y de esa forma estamos declarando al jugador eh rojo de que nosotros queremos este continente la idea sería entonces quedarnos con el continente poco a poco el jugador rojo tiene realmente no está tan fuerte como nosotros si está es comparable pero pues yo voy a tener más tropas el próximo turno aunque él tiene un continente más grande que yo y eso posiblemente afecte vamos a ver entonces si el jugador eh rojo decide eh ok mueve sus tropas al lado mío si el jugador rojo decide entonces simplemente proteger su territorio y ya esto esto es una técnica un poco no ortodoxa de mi parte es algo que mucha gente hace pero pues estoy tratando de expandirme y tener mi segundo continente y no sé a lo mejor el jugador blanco decide atacar al jugador rojo vemos entonces que el jugador morado que va a hacer ok tiene un muy buen set y yo creo que en esta posición el jugador morado yo creo que ya se va a mover en dirección de conseguir su segundo bono ya con eso definitivamente es lo que va a hacer nosotros tuvimos un set demasiado pequeño así que estamos bastante débiles en esta ocasión necesitamos sets y necesitamos sets grandes y los necesitamos lo más antes posible vemos entonces que el jugador rosado decide entonces hacer su ok ya el jugador rosado entonces decide eh completar la conquista de su territorio le toca entonces al jugador morado romper el territorio del jugador rosado si no pues entonces no hay problema porque al momento en el que yo logre conseguir este continente entonces voy a estar eh balanceando al jugador al jugador eh rosado la realidad es que no no voy a destruir las tres tropas del jugador rojo porque la realidad es que estamos débiles y ni siquiera tenemos un set en tres cartas ah esto si que no es prometedor vemos entonces que el jugador rojo decide entonces reconquistar su territorio si pues ahora mismo tenemos dos tenemos dos opciones que podemos tomar podemos romper todos los territorios del jugador rosado eh rojo y de esa forma eh afectar sus juegos nosotros tenemos nuestro continente como quiera ahora el problema que estamos viendo es que el jugador rosado ya tiene dos continentes así que lo que yo voy a hacer es que voy a esperar a ver que hace el jugador morado si el jugador morado rompe el territorio del jugador rosado pues entonces yo ataco al jugador eh rojo y de esa forma eh lo debilito significativamente si el jugador morado no ataca al jugador rosado entonces me salgo del área porque hace falta alguien que ya balancee al jugador rosado estoy viendo a ver si esos dos territorios de yama chanachi y el otro están conectados pero no lo están lo que significa que tendría que romper esas tres tropas para poder atacar al jugador rojo en su continente el jugador morado no rompió el territorio del jugador rosado así que eso definitivamente toma mi decisión por mi yo lo que voy a hacer entonces es que voy a poner tropas acá y solamente voy a salir del territorio del jugador rojo y le voy a permitir que conquiste el bono solamente porque alguien tiene que balancear al jugador rosado el jugador rosado ya lleva un turno con los dos continentes por lo tanto hace falta ya alguien que empiece a acumular el mismo número de cartas sino el jugador rosado simplemente va a dominar todo el juego el jugador rojo se supone que ya conquiste su continente realmente mi estrategia dependía dependía completamente del jugador morado el jugador morado parece que va a priorizar capturar su segundo continente lo que nos deja en una posición extraña porque entonces estamos estamos atrapados en el medio de dos jugadores sumamente fuertes y son dos jugadores que ya están asegurando su segundo bono lo que significa de que vamos a estar mucho más débiles que ellos a largo plazo y por supuesto no tenemos un set con cuatro cartas no es como que estamos tratando de ganar el juego el jugador blanco está amenazando el jugador blanco está amenazando nuestras siete tropas no sé cómo sentirme pero si el jugador blanco destruye nuestras tropas nosotros invadimos al jugador blanco eso nos va a costar el juego pero nos va a costar el juego como quiera aparte de que el jugador blanco no está en una posición lo suficientemente fuerte como para destruir mi ejército bastante grande ahora lo que vamos a hacer como estamos rodeados por tropas significativamente más grandes que las mías como las del jugador morado y el jugador rosado lo que vamos a hacer es que todas las tropas que nosotros tengamos de ahora en adelante las vamos a poner en nuestro ejército grande en nuestro continente y de esa forma podemos mantenernos a un nivel comparable a los otros jugadores es un peligro porque podemos perder nuestra posición externa pero lo importante es que no nos eliminen y si tenemos dos ejércitos pequeños en comparación a uno grande eso hace mucho más apetecible nos hace mucho más apetecible eso hace que algunos de los otros jugadores cojan ideas y no nos interesa que tengan ninguna idea en la cabeza sobre acabarnos vemos entonces que el jugador blanco hace su movimiento el jugador rojo hizo una muy buena estrategia el saco al jugador rosado de el el saco al jugador rosado de de su de de la parte este del mapa y eso lo que hace entonces es que afecta la capacidad del jugador rosado de tomar cartas porque para tomar una carta de ver en adelante tiene que atacarme a mi o tiene que atacar al jugador tiene que atacarme a mi o tiene que atacar al jugador morado entiendo que esa es la razón por la que el jugador morado decidió atacar los dos territorios del jugador rojo porque el jugador rojo lo que está haciendo es obligando al jugador rosado a atacar a alguno de los otros dos jugadores ahora estamos viendo que el jugador rosado está atacando pero al hacerle la señal de los puños al jugador morado le está diciendo lo que estoy tratando de hacer es sacar una posición externa eso es todo tenemos un set es un set de ocho cartas como dije vamos a poner la mayoría de nuestras tropas en nuestro ejército principal porque tenemos que disuadir a los demás oponentes de atacarnos a nosotros específicamente realmente si nos dejamos llevar solamente por el por el número de tropas estamos comparables pero si se pueden ver el jugador morado nos lleva casi 20 tropas por encima y eso es significativo y acuérdense de que siempre y cuando el balance del juego no se rompa el jugador el jugador morado puede seguir atacándome no tenemos un set en tres cartas por supuesto que va a ser el jugador blanco ataca y entonces defiende su otra frontera el jugador ok vemos entonces que el jugador es morado decide simplemente recuperar su territorio poco a poco reconociendo de que es el más fuerte en el tablero en estos momentos así que se puede tomar el tiempo se puede tomar el tiempo de recuperar su territorio poco a poco él no necesita el continente exactamente ahora y vemos entonces que el jugador el jugador rosado empieza la posición de debilitar al jugador rojo así que ellos son grandmasters así que ellos sabrán lo que harán y no hay una forma de predecir exactamente como el jugador rojo va a reaccionar a esto un jugador de menor nivel posiblemente se suicidaría o haría algún daño significativo pero la realidad es que el jugador la realidad es que el jugador rojo no tiene ninguna opción para hacer eso no tiene ninguna forma de atacar al jugador rosado o al jugador morado sin tener que destruir un ejército grande porque obviamente yo estoy bloqueando la entrada las tres entradas para el área izquierda del mapa están siendo bloqueadas por ejércitos grandes si él ataca a alguno de nuestros ejércitos lo que estaría haciendo entonces es debilitarse a sí mismo el jugador decide que va a recuperar solamente sus bonos y wow tuvo unos muy buenos village rolls el jugador decide entonces que va a recuperar sus bonos ya lo hizo ya tiene sus bonos y entonces termina sus dos continentes pero realmente no creo que los demás jugadores le permitan mantener su posición vemos entonces que el jugador blanco decide entonces fortificar su territorio principal parece que está viendo lo que está pasando y debe pensar que los otros jugadores van a atacarlo a el próximo lo cual no es falso pero tampoco es cierto tenemos el segundo set tenemos el set de los caballos vemos que el jugador morado metódicamente está atacando los territorios del jugador del jugador rojo y definitivamente el jugador rojo lo están debilitando no quieren que el jugador rojo mantenga su posición y el jugador el jugador rosado simplemente remata nosotros vamos a intercambiar porque no queremos que no queremos estar en una posición a la cual los jugadores piensen que nosotros estamos 69 hay que hacerlo estamos no creo que los demás jugadores piensen que estamos en una posición apetecible normalmente si estuviese en una posición más fuerte es para ir a tener mis 5 cartas y de esa forma ver si puedo asegurar un si puedo asegurar un cañón y de esa forma tener el bono más alto pero la realidad es que no la realidad es que no creo que podamos no creo que nos podamos dar el lujo de tener 5 cartas y estar ahí es una alta probabilidad de que alguien nos ataque por nuestras 5 cartas y por eliminarlos del juego a pesar de que ahora mismo no estamos tan fuertes en comparación con otros jugadores pero pues estamos estamos en una posición en la cual puede que nos eliminen sin romper el balance del juego con un muy buen blitz roll como pueden ver el jugador ok predator el jugador es rojo realmente no creo que el master es experto y está jugando bastante bien está manteniendo la compostura el jugador blanco no ha hecho un ataque que está pasando normalmente eso pasa cuando los jugadores se desconectan y si el jugador se desconecta no parece estar desconectado pero si el jugador blanco se desconecta eso efectivamente eso efectivamente le estaría terminando el juego del jugador rojo el jugador blanco tiene dos ejércitos bastante fuertes y los dos ejércitos están dirigidos en posición del jugador rojo así que si el jugador blanco rompe los territorios del jugador rojo pues entonces en efecto el jugador rojo estaría en una muy mala posición vemos entonces que el jugador rosado simplemente va a tomar una carta y ya lo cual realmente es lo correcto no hace falta no hace falta en lo absoluto atacar al jugador rojo porque si el jugador blanco en efecto se fue del juego entonces va a llegar un robot y ese robot va a atacar todos los territorios del jugador rojo así que esto no pinta bien para el jugador rojo esto definitivamente no pinta nada nada bien para el jugador rojo vamos a ver si es ahí no si es ahí eso significa esto todo está bien todo está bien el mundo está en fuego pero todo está bien el jugador rojo sabe lo que le espera el jugador rojo sabe que el jugador blanco va todavía no aparece como que se desconectó pero entonces el jugador blanco va a estar rompiendo el territorio del jugador rojo ya después de dos turnos sin jugar definitivamente el jugador blanco se desconectó así que definitivamente se fastidió el jugador se fastidió el jugador rojo y ese es uno de los problemas de tener ese es uno de los problemas graves de tener gente detrás de ti esto es una de esas situaciones número uno el jugador blanco siempre si lo pudo atacar no lo hizo porque vio que los otros dos jugadores el morado y el rosado estaban atacando al jugador rojo pero en estos momentos nadie está atacando al jugador rojo porque la realidad es que el robot lo va a atacar es una cuestión de tiempo y es lo que va a pasar ya mismo tenemos un set pequeño una vez más no tenemos más ninguna opción tenemos que utilizar el set pequeño porque el jugador porque no queremos estar en esa posición débil para que alguien trate de atacarnos por nuestras cartas vamos a ver entonces que pasa el jugador morado tiene que tomar una decisión que vas a hacer no tienes forma de evitarlo te van a dar y te van a dar duro como quieras muy bien fortificó uno de los sitios eso significa entonces que el robot va a estar atacando solamente en una posición así que definitivamente eso es un robot y el robot bam 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 y el problema que él tiene es que como puso su ejército grande en ese territorio que está justamente al lado del robot el robot no va a romper no necesariamente va a mover su ejército normalmente los robots lo que hacen es que cuando tienen cuando tienen un ejército grande alrededor empiezan a acumular tropas en esa área así que ahora mismo como están las cosas en el juego yo no creo que vaya a tener el primer lugar no creo que logre asegurar el segundo lugar porque el jugador morado y el jugador rosado están sumamente más fuertes que yo lo que hay que tomar la decisión entonces es si vale la pena entonces atacar al robot y atacar al jugador rojo si se debilitan mutuamente en estos momentos lo mejor que podemos hacer es mantenerlos como estamos ya estamos viendo que el jugador rosado sigue entonces rematando el jugador rojo entonces vamos a solamente tener un territorio y de esa forma entonces podemos ver podemos esperar a ver qué va a pasar el jugador rojo tuvo un muy mal blitz roll y ok el jugador rojo decide entonces romper al robot de sacar al robot de su territorio yo entiendo que eso fue un error lo que el jugador rojo tenía que hacer era salirse del medio y dejar que el robot atacara y de esa forma y de esa forma ya lo que tenía que hacer era entonces salirse del medio para que el jugador para que el robot entonces destruyera los demás territorios y no el de él y entonces era más fácil quedarse con ese continente una vez el robot hubiese diluido sus tropas vemos entonces que yo creo que tengo suficientes cartas para acabar al jugador yo creo que tengo suficientes tropas para acabar a los dos jugadores va a ser cerca va a ser bastante cerca 64 tropas 37 son 100 yo tengo 110 más mi bono y no tengo un Z ahora mismo si el jugador rosado no se me adelanta yo creo que tengo suficientes tropas para acabar a los dos jugadores entonces puedo asegurar un tercer lugar con con dos bounties lo cual no es una mala posición entonces porque serían 8 puntos más el segundo y tercer bounty serían 5 así que serían 13 puntos que no están mal en el juego pero definitivamente con 42 tropas el jugador el jugador rosado va a acabar al jugador al robot blanco y se va a quedar con esa recompensa se va a quedar con ese bounty significa entonces que lo más que podemos hacer es ir por el jugador rojo porque si no vamos por el jugador rojo entonces posiblemente me ataquen a mí y me debiliten a mí y yo creo que es mejor entonces asegurar el tercer lugar con una recompensa eso yo creo que es la mejor la mejor estrategia para nosotros nosotros no estamos lo suficientemente fuertes como para ganarle al jugador rosado así que la decisión es arriesgarnos para el tercero o cuarto lugar o asegurar el tercero con una recompensa y yo creo que lo mejor que podemos hacer es asegurar el tercer lugar con una recompensa no vamos a ganar el juego así que no hay ninguna necesidad de no hay ninguna ninguna necesidad de de seguir alargando la cosa nosotros sabemos que vamos a perder no vamos a asegurar los territorios de uno primero antes de atacar porque después si tenemos un mismo abridged sword entonces tenemos que atacar un ejército grande ya con esto definitivamente firmamos nuestra sentencia de muerte pero aseguramos entonces el tercer lugar con una recompensa el tercer lugar son son ocho puntos más el tercer kill son dos entonces estaremos terminando con dos con diez puntos no es lo mejor pero basado en las circunstancias realmente era era una cuestión de de organizarse bien era una cuestión de tomar la decisión correcta y en este caso la decisión correcta era eliminar al jugador rojo así que ya definitivamente la muerte viene por nosotros vestidos de morado y de esa forma va a empezar entonces el uno contra uno y así se acabó mi juego vamos a ver cómo termina el juego ahora para entonces ver cómo juegan dos grandmasters el número de tropas es significativo es comparable sin embargo el jugador el jugador morado solamente tienen los ejércitos pequeños mientras que el jugador rosado tiene mientras que el jugador rosado tiene entonces este un solo ejército grande lo cual es significativo no se dejen llevar por la diferencia de tropas porque entonces ahora el jugador rosado tiene la la potestad de que puede atacar todos los territorios y contestar realmente esto va a ser un juego bastante bastante cerrado vemos entonces que lo que tiene que hacer el jugador rosado ahora mismo es romper todos los territorios del jugador morado tratar de conquistar todos los territorios todos los territorios que pueda mientras deja bloqueada las 40 tropas del jugador morado el jugador morado está bastante fuerte pero la realidad es que su ejército principal está completamente bloqueado y exactamente eso es una muy buena jugada ven el jugador de hecho yo lo que hubiese hecho era tomar un poquito más de territorio en otras áreas pero está bien tomó bastante territorio y como pueden ver ahora el número de tropas está bastante igualado y el jugador morado va a tener que entonces atacar con la menor cantidad de tropas en este turno porque su ejército principal está bloqueado pero pues no le dio tiempo al jugador de desbloquear su territorio si lo hubiese hecho entonces hubiese podido hacer mucho más daño y yo creo entonces que hubiese ganado el juego pero pues en este caso el jugador trató de asegurar su territorio y entonces va a desbloquear su ejército muy bien lo puso en el medio porque de esa forma el jugador el jugador rosado está completamente bloqueado el ejército grande el jugador rosado está en la parte derecha del mapa y no va a poder pasar porque está bloqueado por sus mismas tropas lo que entonces nos indica de que nos indica entonces de que ves ahí está el problema como se bloqueó a sí mismo pues no puede hacer mucho así que este juego está bastante reñido pero la diferencia va a ser el quien pueda entonces atacar y mantener su territorio lo más posible veamos entonces si el jugador decide no decide entonces no destruir el ejército grande del jugador rosado todavía y ok muy bien y esa es la jugada correcta perfecta con todo el territorio que tiene el jugador rojo morado definitivamente debe entonces asegurar sacar al jugador rosado esas 15 tropas son bastante fuertes como quieran muy bien vamos a ver entonces que hace el jugador rosado si no tiene un set pero entonces lo que hace es que va a priorizar destruir todos los territorios que pueda del jugador morado pero ya a estas alturas el jugador morado tiene demasiadas tropas y va ya este juego se acabó nada más con el número de territorios que va a recibir ya eso es suficiente para que el jugador morado asegure la victoria de este juego y ups mala mía bueno son 11 tropas nada más y no tiene un set así que veamos entonces que va a hacer muy bien termina su continente tu muy buen victor eso casi nunca pasa y entonces ahora se trata de atacar todo lo que pueda y llego hasta ahí y aunque el jugador rosado tenga un set como quiera hay demasiado territorio el jugador morado controla demasiado territorio así que ya este juego se acabó como quiera el jugador rosado va a tratar de conquistar la mayor cantidad de territorios que pueda pero no creo que pueda romper todos los bonos del jugador morado en efecto así que como quiera el jugador morado tiene un bono y si tiene un set en efecto este juego se acabó si no pues es una cuestión de próximo turno o algo así con 14 tropas definitivamente y con un set y para el colmo el set de 10 ya este juego se acabó mi gente así que espero que les haya gustado el video por favor denle like y suscribanse al canal y déjenme saber que les gustaría ver en el futuro este va a ser el último juego que voy a estar siguiendo sobre la ronda número 1 a pesar de que mi juego es el sábado pero pues me tengo que empezar a preparar para la ronda número 2 de la cual ya subí un video así que muchas gracias mi gente y sigamos batallando por favor like subscribe y comenten como les ha ido en los juegos hasta ahora muchas gracias mi gente bye y Gracias.